Hola a todos, yo soy Sofía y este es mi canal. ¿Cómo están? Bienvenidos. No sé si la luz está un poco extraña, literalmente estoy grabando en frente de mi ventana, pegué mi celular aquí y no sé si la luz o yo me voy a ver de color extraño, pero bueno, este, oigan, el video del día de hoy es un video bastante especial. Les está hablando la Sofía del presente, pero nos vamos a ir a la Sofía del pasado porque este, los siguientes clips que ustedes van a ver los grabé el primero de mayo exactamente. Sé que van a tener muchísimas preguntas, sé que van a tener muchísimas dudas y claro que quiero compartir todo esto con ustedes más adelantito, este, no sé, yo creo que les voy a hacer un videito de preguntas y respuestas y de update porque después de este video han pasado un montón de cosas. Entonces, eso fue el primero de mayo, estamos a agosto, entonces han pasado mil cosas más referente al tema, este, pues que ustedes vieron en el título del video, les tengo que hacer el update, pero, pues nada, vamos con los clips, este, que les grabé de este nuevo proyecto, de esta nueva etapa de mi vida, que por supuesto que quiero compartir con ustedes. Así que vayamos con la Sofía del pasado, así que vayamos con la Sofía del pasado, a ver qué pasó ese primero de mayo. Good morning, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Probablemente estos va a ser de los videos con más dudas que respuestas que hay en el canal, lo sé, de hecho ni siquiera sé cuándo va a salir este video porque lo estoy grabando el primero de mayo, justamente el día de hoy es día del trabajo. El día del trabajo, este, no se trabaja, pero, bueno, sí se trabaja, o sea, hoy sí se va a trabajar, bueno, yo sí lo voy a trabajar. Yo no conozco lo que es los días feriados, yo uso ya los trabajos normales y caen entre semana. Yo exclusivamente descanso sábado, mediodía y los domingos, si hay alguien más, se trabaja de lunes a sábado. No importa si es feriado o no, siempre hay algo que hacer. Entonces, este, pero sí se trabaja porque inclusive mi gimnasio, sí va a trabajar ahí, mediodía, mediodía torno, por así decirlo. Este, sí, oigan, el título del video, yo lo sé, yo lo sé, pero como les dije, en este video va a haber más dudas que respuestas, de me chance, poco a poco, tantito a tantito, les iré contando, más de ratito les cuento un poquito más, pero ahorita ya nos estamos arreglando para irnos al gym. Oigan, ya venimos saliendo, este, aquí de la casita, porque tenemos, ya saben, una, unas, una reunión. También tenemos dos reuniones el día de hoy para ir a ver una casa y un departamento. Quisiera platicarles un poquito más, pero no sé exactamente cómo se vean ir desarrollando las cosas, así que no quiero como que espolear demasiado o a lo mejor dar datos erróneos que aún todavía no sé. Pero, ya poco a poquito les estaré contando un tantito más acerca de esta situación y por qué va a, qué va a acontecer, qué va a acontecer. Me voy a mudar, no me voy a mudar, lo quiero para inversión, este, habrá cambios en mi vida. Ya, más adelantito, poco a poquito les iré contando, pero ahorita estoy muy contenta, así que vamos a ir a ver, este, dos desarrollos diferentes. Cerca de mi casa, lejos de mi casa, mmm, ya lo veremos. De hecho, me está contactando la asesora, entonces, pues ya está, les voy a mostrar, realmente les voy a mostrar todo, así que, pues, vamos para allá. Oigan, acabo de llegar aquí a la casa de la Ana, porque evidentemente, quién es mejor para acompañarme en esta misión que Ana, diseñadora de interiores, mi cuñado, arquitecto. O sea, mejores asesores no puedo tener, entonces, ellos me van a acompañar a la misión de hoy, nos quedamos de ver aquí en su casa. Ya vengo llegando. Oigan, ya cámense a checar, este, ya nos van a mostrar, ya platicamos con el asesor y ahorita nos van a mostrar la, la casita, muestra. Sí, está bien. Sí, gracias, esta es la primera casita. Hola, So, So también viene a inspeccionar. Ah, y tendríamos que poner algo, ¿verdad? Muy bien. Vean. Tiren. Sí. Aquí la So cuando la invité a dormir. Y el bañuelo. Vean. Y acá sí tengo dos hijos A ver mi amor, checa si la cama Sí está fuerte Estoy en inspeccionar la alberca A ver si me va a tocar agua caliente No ¿No? Es como el agua potable Bueno, venga A tiempo A restar, perdón Aquí el apartado es mucho más chico Aquí son 30 mil pesos En contado eran 300 Oigan, venimos saliendo de la primera casa Que más o menos les mostré Ya traemos aquí Sí les puedo mostrar esta Porque no es el nombre de la casa Es el nombre de la constructora Y bueno Es la primera casa que vemos Es la primerita Ahora vamos a la segunda opción Que tenemos Y ya al final les doy pensamientos finales Sofi viene dando fue ilegalidad de... Ah, mira, ya está aquí Acabamos de llegar al segundo desarrollo Que son departamentitos Allá vamos Déjenme ver si me veo por aquí dejando mi camioneta Bajándome Yendo a mi elevador Déjenme ver si me veo Subiéndome a mi elevador ¿Qué dice eso? Le da la atracción Mi elevador Lo tomo Vamos Déjenme ver si me veo por aquí ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? Mmm... Florga es de arriba, ¿no? ¿Qué? Déjale mando mensajes Ah, mira Estos son los departamentos Y abajo hay un centro comercial O sea, la cocina también Sí, sí, la escufa Hay todos Ahora déjame grabar acá Ah, ya vean este departamento Qué hermoso Hoy están sucios ¿Qué es eso? Vean ¿Y tampoco vienen canceles en los baños? Canceles de baño no Ah, ok ¿Y closets? Closets, sí Ah, ok ¿Y así tal cual ves el baño? Ajá Sí lo llevo Ay, qué hermoso ese Sí, no, yo te están hecho Segura que esto no No pensaría cómo sería Pero aquí ya echas tu basura Y ya se va a estar Alguien lanzó basura Ah, ya Oye, qué padre Ahí está padre No me da tripo Oigan, ya estamos aquí Ya vemos el departamento Muestra Y ahora vamos a ver ya El departamento Que ya sería Este Pues ya el oficial ¿Saben? El que está como ya Listo para habitar Vamos a ver Así se entregarían Vean Con closets Esta es la recámara secundaria Aquí pondríamos Las oficinas de Quiresito Y la bodega de Quiresito De este lado Tenemos el baño principal Vean El baño huele horrible No sé por qué Quién viene a hacer del baño Este Acá están Esta sería la recámara principal Vean Tendría esto de vista De este lado Vean Cocina Cocina Comedorcito Vean Ah, comedorcito El cuarto de lavado Pues el cuarto de lavado Aquí Mmm Ay, chiquito, ¿verdad? ¿De un cajón o de dos cajones? Si normalmente El departamento chico que vimos Así como entramos Este Si gustan Entramos otra vez Oigan Vamos Llegando ya Al último Lugarcito Que vamos a ver Vimos primero una casa Ustedes la vieron Lo segundo fue En los departamentos Y esta tercera opción Es otra casa Porque estoy viendo Casas Y departamentos Este Porque realmente Yo no sabía Que los departamentos Tienden a ser Un poquito más costosos Que las casas Algo que yo no sabía Pero por las amenidades Y todo eso Tienden a ser más costosos Y obviamente Tienden a ser Un poquito más lujosos Entonces Pues bueno Ahorita Vamos con la última opción Ya las estaré mostrando Y ya ratito Platicamos Si quieres pasarte la guay Pues que te amo Vamos con la última opción Vamos con la última opción Y ya las están No sé Fíjate No sé Si notaste Que hace Como dos años Se fue Mucho El dolor En esta zona Porque Vájese Nosotros Así Como llegaba Al principio Que Sí De Trabajando Sí Los que nos hicimos Puede llegar Así Pero es raro Que ya llegue El dolor Es raro Pero así Como ¿Cómo está? Está muy roperita Vean nomás Qué belleza La recámara principal Con su walk-in closet Su bañito Están muy amplias Estas casas Muy, muy amplias Ay, las escaliritas Me causan Me causan taticardia Miran, aquí tengo un espaciecito Como de TV Ay, mi amor Aquí tú dormirías Pues sí, de niña, mira Oye, qué amplio Están amplias Probablemente mi vanita Y me lo trajera para acá Y que acá fueran Mi guarda donde me arreglo Y mi recámara Ajá, sí Miren Otra recámara Tres recámaras No, es verdad que Te voy a decir Obviamente Cuando se pudiera Pero que si Pero ahí andaban Lo voy a llevar a Chapal Ajá Le dije a Chapal Vamos a pasear Un cartón También divertido Sí, sí Este Tiene mucha fuerza Las voy a llevar ahorita por acá Que es donde están las ubicaciones Y las dominidades están acá De este lado Las otras también Las llevo a las dominidades Ah, ok Oigan, pues ya Ya venimos Ya venimos Este Ah A ver, espérenme Denme un segundo Ay, oigan, ya Discúlpenme Este Oigan, pues ya Les quiero platicar un poquito más En otros blogs Pero Este Pues ya Todas las opciones que teníamos Ya las fuimos a ver Y va a ser hora de Toma de decisiones Ya les estaré contando En otros blogs Más Más información Que claro que se las quiero compartir Nada me hace más feliz Que poderse las compartir Pero Denme chance Denme chance Porque necesito Echar Varias platicadas Antes de Poder tomar una decisión Con quien más Más que con mi Con mi núcleo cercano ¿Saben? Con mi red de apoyo Entonces Pues ya les estaré contando En otros blogs ¿Qué onda? Y bueno Hasta aquí Vamos a dejar El video del día de hoy Les digo que ya Les estaré haciendo Algún otro videito Para hacerles el update De lo que pasó Después de este Primero de mayo Así que Hasta aquí Vamos a dejar el vlog Del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Tanto Que me disfruté Y grabarlo Les mando Un besito Donde quiera que estén Y estoy demasiado Segurísima Que nos vemos Para la próxima Bye Bye